Muy buenas chicos, soy Garidri y estamos en la segunda parte de mi pedazo de imperio chicos Ayer sabéis que os traje un vídeo en el que yo mismo pues me llamaba empresario vale Ya que bueno, pues empecé dos negocios, uno de ellos creo que era de coca Exacto, si que era el que estaba pues todo el personal en ropa interior Y el otro chicos que era de falsificar dinero Pues chicos tenemos un tercero, ya lo dije el único que no quería alargar tanto el vídeo y lo traeremos hoy Que es el de metanfetamina Con lo que chicos vamos a coger un vehículo, uno de mis coches No se cual coger la verdad es que bueno vamos a coger alguno de los que no suelo coger ya que siempre cojo el nerolima y demás Vamos a coger, vamos a ir arriba, venga vamos a ir arriba a ver que coches tenemos en la planta de arriba Ya ves es de noche con lo que bueno tampoco lo vamos a ver mucho ya que cortaré seguramente el vídeo Y mira pues vamos a coger, vamos a coger Vamos a coger el italic ahora hace tiempo que no lo cogemos Perfecto Vale chicos pues como os digo vamos a ir a ver como se, como es el tema de la meta Metanfetamina seguramente será Con lo que chicos nos dirigimos para allí Vamos a marcarlo en el mapa creo que, exacto aquí está Aquí lo tenemos Pues venga vamos a ir para allí Con este pedazo de coche Pues vale chicos ya estamos llegando con lo que vamos a ver Este nuevo negocio Y con esto chicos completaría mis negocios De lo que sería el club de moteros Vale chicos con lo que vamos para allí Ya estamos llegando Y perfecto vamos a aparcar el coche por aquí Y bueno pues vamos para adentro a ver que instalaciones tenemos aquí Perfecto chicos pues aquí nos indica que este es tu negocio de fabricación de metanfetamina La producción no comenzará hasta que se haya localizado y entregado toda Para que una vez esté en funcionamiento tu club podrás cocinar y vender metanfetamina al por mayor Accede a la página Vale esto es lo mismo Perfecto tenemos aquí el portátil Y chicos vamos a hacerle las mejoras que le hicimos al otro Bueno a los otros dos Lo vamos a poner a tope Con lo que chicos Este sitio es super grande a comparación del resto Es una pedazo de nave Vale pues aquí lo tenemos La verdad es que bueno pues está esto bastante vacío No hay prácticamente nada Vamos a ver Ahí tenemos unos extractores Venga vamos al ordenador Y vamos a ver que nos indican Venga entramos Iniciar sesión Perfecto lo podemos comprar las mejoras Con lo que primero vamos a ir a la preparación Seguro que quieres poner en marcha este negocio Pues venga ya vamos ahora a confirmar Y chicos vamos a Pues seguramente pues estas mini misiones Vale que es ir a buscar el material necesario Para empezar con este negocio Perfecto pues venga aquí tenemos la llamada de rigor Vale así que ya has visto el sitio Está todo preparado Solo tienes que pillar los suministros Y empezaremos Perfecto pues chicos Pues venga vamos a subirlos al coche Uh 3 kilómetros y medio Hombre pues tenemos un buen trocito también Con lo que venga esperemos que no haya mucha complicación Y vamos para allí A ver si llegamos Rápido La verdad es que llevamos el coche un poquito destrozado pobre Vale chicos pues perfecto Ya estamos aquí Hemos vuelto Hemos traído un trailer Vale chicos sin ningún percance 3 de 3 Ha habido un pequeño problemilla con la capturadora chicos Y no he podido grabar la vuelta en el trailer Pero bueno chicos no pasa nada Aquí estamos Este es el negocio Ya ha arrancado Y hemos comprado Todas las mejoras chicos Con lo que Vamos a echarle un vistacito A las mejoras que hemos Comprado Vale Hemos comprado la mejora del equipo Hemos comprado Que es un millón cien mil O sea es una barbaridad La mejora del personal Que son trescientos treinta y un mil Y la mejora de seguridad chicos Que son quinientos trece mil Ya lo tenemos Todo a tope Tenemos nuestros tres negocios en marcha Fijaros que chulo O sea es una barbaridad Super super chulo A ver cuando venga el personal Veremos a ver Que tal es Aquí es donde dejarán Pues las cajas Con la meta Y madre mía El chiringuito que hay aquí montado Es normal que este sea bastante más grande Ya que Madre mía Vaya locura Con lo que bueno chicos Vamos a hacer una cosa Ya tenemos Nuestros tres negocios En marcha Ya somos todo Un empresario En potencia Garidri Youtube Empresario De GTA 5 Chicos Y nos vamos a ir ahora mismo A ver Nuestros otros Dos locales Vamos a ir a ver El De Cocaína Y el de Duplicado De No Dinero falso Siempre me equivoco El de dinero falso Vale chicos Y vamos a ver En 24 horas Que es lo que nos ha producido 24 horas reales Vale Ya que sabéis que ayer Fue cuando hice esto Vamos a pedir el T20 Por ejemplo Por ir cambiando de coches Y vamos a ver En 24 horas Cuanto nos han Producido Los otros dos negocios Vale Ahí tenemos el coche Venga Aquí lo tenemos Nuestro T20 Que chulo es Que bonito Axie en mate Y vale Pues vamos para allá Vamos a ir a ver Vamos a buscar Primero iremos A Este de aquí Que es el de El dinero Y vamos a ver Cuanto nos ha Producido La verdad es que Quiero ver A ver No se si es en dinero Ya directamente O Si es en producto Y tengo que ir yo A venderlo Que eso sería lo lógico Vale Pero bueno chicos La verdad Oh vaya día Está haciendo más Chungo Está diluviando Y vamos a ir chicos A ese Dinero falso A ver Cuanto se ha Producido En 24 Horas Reales Y vale Chicos Estamos ya Muy 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 Cerquita Lo tenemos ya Por aquí Vamos a ver Controlamos Y vale Perfecto Está esto por aquí Estaba así Aquí Vale Entramos Aparcaremos Y vamos a echarle Un vistacito Chicos Vamos a dejar el coche Aquí mismo Perfecto Y vamos a ver Cuanto nos ha Producido En 24 horas Vamos a ver Si realmente Esto es algo rentable O no es algo rentable Chicos Con lo que vamos para allí Estamos entrando Aquí tenemos a todo el mundo Trabajando Vamos a ver ¿Dónde se dejaba el dinero? Lo dejaban aquí O sea que Imaginaros chicos 24 horas Y solo llevan Este montoncito De aquí Yo me pensaba que esto Estaría mucho más lleno Vamos a ver Vamos a ver Realmente Cuanto ha producido esto Entramos en el ordenador Vale Pues por lo que vemos aquí El nivel de existencias Es bastante pequeñito Y el nivel de suministros Es bastante amplio Con lo que ya podríamos hacer Un reabastecimiento Vale chicos Pero no De momento Tienen bastante Para seguir trabajando Con lo que vamos a ver Vamos a vender existencias Vale Aquí tendríamos ya En principio Yo creo que esto sería Creo eh Creo No lo sé No lo voy a hacer Hasta que no Tal Con lo que podríamos ganar En principio Con lo que hemos fabricado 44.100 dólares Y 29.400 La verdad es que no sé Si es todo O esto es El que nos da La mejor oferta De momento No lo vamos a probar chicos Eso lo haremos En un siguiente vídeo Vale Simplemente quería ver Cuanto Nos iba a dar De rentabilidad Como mínimo Nos va a dar En un día 44.100 Bueno La verdad es que Creo que no es mucho Contando todo lo que nos hemos gastado Pero bueno chicos De momento aquí 44.100 Vamos a apuntarlo Por si fuese Solo eso Y en el otro caso Eran 29.000 Bueno vamos a apuntarlo también Ya que haremos la comparativa De las dos cosas Si fuesen ciertas Y vamos a ir al otro local Venga vamos al otro local Que además nos vamos a alegrar Un poquito más la vista Ya sabéis que ahí están Chicos Pues bueno pues están Para que no se puedan llevar Nada de coca Oye y las hemos puesto Un poquito pues ligeritas De ropa Para que no nos vamos a engañar Pues venga Vamos a ver Vamos a marcar El siguiente Negocio Tu personal acaba de llegar Mira ya tenemos la gente Trabajando en el sitio De metanfetaminas Vamos a ir Ahora Al de aquí Que es el de la coca Y vamos a subirnos En nuestro T20 Madre mía la que está cayendo Y nos hemos dejado La puertecita abierta Venga vamos para allí Madre mía Esto como repara ahora Vale Y nos vamos chicos Para El de la coca A ver Que nos encontramos por aquí A ver Cuanto han producido De coca Y cuanto dinero Ganaríamos En el caso de que Que la entrega Fuese realizada Porque claro Seguramente chicos Ahí está el tema Luego cuando vayamos A hacer la entrega Que si nos siguen Que si tal Que si cual Bueno pues Y podemos perder Lo que Hemos ganado Vale pues creo que Era por aquí Si no me equivoco Era por aquí Si era por aquí Y la entrada Hasta aquí Perfecto chicos Pues vamos para adentro Y vamos a ver Nuestro centro Nuestra empresa De coca A ver Como va Saludaremos al personal Y veremos a ver Cuanto nos ha Producido Cuanto rentabilidad Tenemos del negocio Vale Aquí está todo Segurata Es el mismo Y aquí tenemos A las chicas Trabajando El chico ahí En la punta Están igual Que los dejamos La última vez Este aquí contando Macho Y bueno Vamos a ver Vamos a pegarle un vistacito Venga vamos rápido Vamos a pegarle un vistacito A ver Cuanto Beneficio Nivel de existencias Cero Me estás diciendo O sea En principio chicos No 24 horas No entiendo nada O sea En principio En 24 horas chicos No han producido Absolutamente Hombre Pero aquí hay algo No sé si esto ya era Si en principio Esto ya es Pero aún no puedo yo Ir a vender Ni nada Pues chicos En 24 horas El de la coca No nos ha producido Nada De nada O sea No No podría ir a No podríamos ir a A hacer nada O sea No podríamos vender existencias Ahora 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 Aquí había pasado algo chicos Había pasado algo Vale Pues Chicos Estamos hablando Más o menos De los mismos importes En el otro eran 44.100 En este son 42.000 Y en el otro Eran 29.000 Y aquí son 28.000 Vale chicos Con lo que Estaríamos hablando Si solo fuese Uno de los dos importes Ya que no lo sé Hasta que no lo haga Estaríamos hablando Que si fuesen Los dos importes Más altos Estaríamos hablando Que en un día Con lo que Nos hemos gastado En estos dos negocios Serían 86.000 Dólares Y en el caso De que fuesen Los cuatro importes 4 8 9 10 11 12 13 Estaríamos hablando De unos 140.000 4 8 9 10 11 12 Si Unos 140.000 Dólares 190.000 Dólares Que bueno Que realmente Para el pastelada Que nos hemos gastado Pues bueno No estaría mal 140.000 Dólares En un día Y aún nos falta La otra empresa La de meta Bueno Pues chicos No sé Sacar vuestras propias Conclusiones Y a ver La verdad que ya os diré Si realmente es uno O son los dos importes Yo casi que Creo que será uno Pero bueno Por si acaso No me la juego Ya que no lo sé Y nada chicos Hasta aquí Vamos a ir en un momento Al otro sitio Más que nada Al de meta Para que veáis el personal Que ya está trabajando Y mañana veremos a ver Cuanto nos ha traído Esto de la rentabilidad Y haremos ya Alguna misión Ya que chicos Más de uno de vosotros Me habéis dicho Que os gusta Este tipo de contenido Y bueno Pues oye Haremos alguna misión Entregando Porque no Y a ver Realmente Los beneficios No por aquí no Eh Caridri Y veremos a ver Los beneficios Que tenemos Me hace que me estoy liando Más Vale vale Por aquí si Hemos saltado las escaleras Vale Pues lo dicho chicos Vamos a ir Vamos a Que esto lo voy a pasar Súper rápido Uff Aquí hay un montón de gente Bueno vamos a ir Al de metanfetamina Y vamos A ver Vale 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 Pues vamos a ver El personal Que está allí Trabajando Perfecto chicos Pues ya estamos Llegando Y vamos a ver Nuestro Nueva empresa A ver El personal Como Trabaja En nuestra nueva empresa Con lo que chicos Vamos a aparcar aquí Y vamos a entrar Y vamos a ver Este Nuevo negocio De metanfetamina Como la gente Curra Para darnos Esos beneficios Que tanto Quiero ya Quiero ya Beneficio Porque me he gastado Muchos millones En estos Tres negocios Perfecto chicos Pues ya hemos entrado Aquí tenemos al Chico de seguridad Y vamos a bajar A ver Como curran Oh Aquí esto Esto está más Esto es otro nivel Esto de la meta Es high class Aquí están todos Con sus gorritos Aquí de ropas Al revés Aquí vamos Van todos Bien tapaditos Aquí el tío Controlando la máquina Hola muy buenas Aquí estás Aquí A ver este Hostia Pero Me recuerda Buena fuente Este de aquí Se habrá quedado Sin trabajo Y aquí lo tenemos Vale Bueno chicos Pues nada Aquí lo tenemos Nuevo negocio De meta Amfetaminas Ya están aquí Dándolo todo Con lo que nada chicos Hasta aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Ya volveremos Para hacer las misiones Y realmente Ver el nivel De rentabilidad Que le vamos a sacar A estos negocios Pero nada chicos Lo importante Es que ya sabemos Que nos dan Pues eso Unos 86.000 O 140.000 Lo veremos Más adelante Con lo que nada chicos Espero que os haya gustado Este Segunda parte De El Empresario Garidri Youtube Y nada chicos Como siempre Darle un Buen like Al vídeo Suscribiros Al canal Y nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Amigos Todos